Hemos solicitado. Bien, paso entonces a otra moción que habíamos presentado, que es la del Palacio de Justicia. Ya habíamos presentado públicamente. Brevemente resumo la moción que habíamos presentado. Lo habíamos estructurado del siguiente modo. En primer lugar, analizábamos las propuestas recientes del Ayuntamiento y de sus concejales para demostrar que la ubicación que ha elegido Consellería no era la ubicación que el Ayuntamiento quería. No era la que estaba más arriba en su orden de prioridades. De hecho, creemos que era la última. Nosotros justificamos esto en la moción porque en el 2017 el Ayuntamiento, en pleno, todos los grupos municipales, PSOE, Verdes y PP, pedimos a Consellería que el Palacio de Justicia se ubicase en los peones camineros. Eso en el 2017. En el 2019, dice Juan José Olivares, que eso tenía alguna dificultad técnica, que lo podía retrasar todo, y ofrece el Ayuntamiento el Prado de la Villa, una parcela cercana al futuro Parque de Bomberos. Y ahora, en 2020, nos enteramos que, aparte de otras parcelas que habían presentado, por lo que dijo el portavoz del Partido Socialista en la rueda de prensa diciendo que Consellería había elegido esta, finalmente Consellería elige esta. Es decir, se han hecho como cinco o seis ofertas antes de llegar a esta parcela. En primer lugar, analizamos en la moción que esta no era la mejor opción que el Ayuntamiento y que este equipo de gobierno cree que hay para ubicar esta infraestructura, este servicio. En segundo lugar, explicamos también que los afectados, los trabajadores que acuden día a día a este servicio, bien para realizar su jornada laboral o bien porque son profesionales de este sector, abogados, procuradores, etc., no quieren esta ubicación. Y lo han explicado en varias ocasiones. Incluso el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante ha dirigido un escrito a Consellería y los representantes de Viena de ese colegio de abogados han registrado esta semana un escrito ante el Ayuntamiento, conjunto con el Ilustre Colegio de Procuradores, y que se acompaña por una firma de todos los trabajadores del actual juzgado. Entonces, ni era la propuesta que el Ayuntamiento quería, ni los afectados la quieren. En tercer lugar, creemos que hay tiempo, hablábamos ayer de unos meses, para volver a sentarnos con Consellería, al menos, y trasladarle la negativa que hay por parte de nuestra ciudad, que no la hubo antes, obviamente porque no se informó de este asunto hasta que ya había Consellería elegido esta parcela. En cuarto lugar, lo que intentamos y lo que os expliqué, lo que intentamos tanto en la moción como ayer en el debate, es desligar el debate sobre la ubicación del juzgado, sobre el debate de lo que el barrio San Francisco necesita para cubrir sus carencias y satisfacer las necesidades. Esta era la postura inicial del Partido Popular. Lo que se nos dijo por parte del Partido Socialista, bueno, se nos acusó, por supuesto, ya estamos acostumbrados a este estilo de política de bajo nivel, de ventajista, de aprovechar el descontento y de actuar de manera tramposa. En primer lugar, ya les explicamos que ni ventajista ni aprovechar descontento, porque el Partido Popular fue el primero que, en cuanto tuvo conocimiento de esto, mostró su rechazo. Luego, públicamente, lo hicieron los profesionales de este sector, que eran los más afectados. Por lo tanto, no fue una acción-reacción que nosotros, viendo que a gente no le gustaba, lo dijésemos, sino que, en cuanto tuvimos conocimiento, lo hicimos. Y, sobre todo, tratamos de dejar claro ayer que cuando nosotros, digo nosotros, el Partido Popular, presenta una propuesta o se opone a una propuesta, lo hace siempre, porque cree honestamente, humildemente, que eso o es lo mejor o no es lo mejor para nuestra ciudad, no es lo que más beneficia al conjunto de nuestra ciudad. Por lo tanto, le solicitamos ayer al Partido Socialista que se dejase todos esos calificativos, esas críticas subjetivas y que tuviésemos un debate racional sobre la ubicación. Sobre esto, como digo, el Partido Socialista hablaba de que su puerta está siempre abierta, la del portavoz del Partido Socialista. Nosotros también le dijimos que la nuestra está abierta para informarnos de estas cuestiones y no enterarnos por la prensa, para opinar antes y no cuando ya no hay nada que hacer. Y la puerta de los trabajadores, de los profesionales de este sector, también está abierta. Seguro que les habría encantado recibirles antes de enterarse por la prensa de este asunto. Por otra parte, también planteaba el portavoz socialista que la situación de los trabajadores ahora es muy mala, porque no tienen ni siquiera aparcamiento. Entonces, intentamos desmontar este argumento explicando que, si tan mal estuviesen ahora, si tan mal estuviesen ahora, no dirían que prefieren seguir estando ahí que irse a un lugar peor, que es lo que han dicho ya públicamente, y ni siquiera habrían escrito, tanto escritos como documentos o como una relación de firmas de los trabajadores oponiéndose a esta nueva ubicación. Es decir, mal están, pero no quieren estar peor. Por otra parte, también nos decían que lo que este barrio necesita son equipamientos transitados. Entonces, nosotros les decíamos que, claro, equipamientos transitados, no como el polideportivo, que se ve que no va nadie y nadie transita por allí. Y ya vemos el resultado que ha tenido tanto eso como la ubicación del Parque de Bomberos, que esta semana teníamos conocimiento públicamente de los ataques que han ido sufriendo y puesto en contacto con los representantes de los bomberos. Nos decían que no habían querido hacer polémica antes, pero que eso es un hecho que se repite en el tiempo en muchas ocasiones. Por otra parte, estoy revisando todas las notas, que no quiero que se me olvide nada. No voy a hacer referencia a todo lo que nos decían sobre el barrio en concreto, sobre las políticas que necesita, porque es que ya explicamos que hay un pacto firmado en el 2019 por todos los grupos políticos con actuaciones concretas para hacer en el barrio. Si de verdad quieren actuar en ese sentido, en esa dirección, ahí está ese acuerdo y es lo que tenemos que desarrollar. Pero hay que desligar este debate, no hay que mezclarlo. Porque además les decíamos que si hacen falta allí servicios, creemos que son distintos. No es que estemos en contacto con allí nada, pero es que un juzgado, o sea, a un juzgado les preguntamos en qué puede mejorar la vida de los vecinos de ese barrio. ¿En qué un juzgado? O sea, no estamos hablando, no sé, de un departamento al que puedan allí acudir, no, estamos hablando del juzgado, que eso es importante tenerlo claro. Por otra parte, nos decían también sobre otras ciudades en las que se han puesto palacios de justicia cuando gobernaba el PP en la Generalitat y el PP ponía estas infraestructuras también en zonas así, en otras ciudades. Bueno, es que era un argumento, bueno, yo cuando el PP ponía en otras ciudades, pues supongo que habría rechazo en esas ciudades o no, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Elche se ha ubicado el Palacio de Justicia, que incluye una sala de la Audiencia Provincial cerca de un barrio conflictivo en Elche, como es el Palmeral, y no ha mejorado la situación. De hecho, ayer hablamos con nuestros compañeros de Elche y nos lo explicaban. Por otra parte, nos decía, digamos que el intento de convencernos por parte del portavoz socialista era de que no hay otra parcela. No de que esta parcela sea la mejor y que por eso se tiene que poner allí esta infraestructura, sino de que no hay otra en Villena con otras necesidades, para que veamos. No es que sea la mejor, es que no hay otra. Cosa que nos sorprende mucho. Cuando se puede modificar el plan general, lo que le decíamos ayer, si ya te han dicho los trabajadores que les da igual esperar un año, y además, como poco hasta 2022 no va a iniciar este procedimiento la Generalitat, que ya sabemos cómo son sus plazos, pues creemos que hay tiempo suficiente. Y aquí llegamos de nuevo al plan general. Si estuviese adaptado a las necesidades de Villena, si se hubiese querido actualizar, si supiésemos dónde queremos el equipamiento para nuestra ciudad, si lo tuviésemos claro, todo sería mucho más fácil, pero ante la negativa de este equipo de gobierno de modificar el plan general en su conjunto, porque es muy difícil, pues estas son las situaciones que Consejería nos dice de ubicar equipamiento y servicios, no donde el Ayuntamiento quiere, sino donde Consejería dice, porque según plantea el equipo de gobierno, a día de hoy no hay otra parcela con esas características. Entonces, ya para concluir, fue un debate, bueno, pese a lo sencillo del tema, porque al final se los ha dado una ubicación, fue largo y lamento si me extiendo mucho, pero bueno, creo que es importante intentar explicarlo bien. Para resumir, nosotros lo que pedíamos en la moción era ganar tiempo, pedir tiempo a Consejería un par de meses para que se le trasladase y se acompañase de los profesionales de nuestra ciudad y los trabajadores, para que Consejería, ante el rechazo de nuestra ciudad, reconsiderase su propuesta. Eso es lo que pedíamos, tiempo. Es decir, que el equipo de gobierno votó en contra de dar tiempo a repensar o a pedir a Consejería que repiense esta infraestructura. Y resumo del todo la postura para intentar aclararlo. ¿Era esta la primera opción del ayuntamiento? No, se han ofrecido muchas más y, de hecho, ayer el portado socialista solo se intentó convencernos de que se ha ido descartando todas las que ellos han querido. O sea, que no es su primera opción y, si no es su primera opción, hay que intentar que Consejería recapaciten. En segundo lugar, les preguntamos si llevarían allí servicios municipales nuevos, muy ambiguos en la respuesta. Tercero, ¿los más afectados por esta decisión la apoyan? No. ¿Hay otras ubicaciones posibles en todo el término municipal de Viena y cercanas al núcleo urbano? Creemos que sí. Por eso el equipo de gobierno ha ido haciendo propuestas durante todos estos años. Lo que hay que hacer es adaptar esos terrenos para que se pueda ubicar allí, cueste el tiempo que cueste. ¿Hay tiempo para que Consejería se abra a decidir esta ubicación? Creemos que sí. ¿Esta ubicación solucionaría y cubriría las necesidades del barrio San Francisco? Creemos que no, porque ya el resto de servicios que se han ubicado allí, que llevan ya allí muchos tiempos y que algunos de ellos son muy transitados, como el polideportivo, no han ayudado a satisfacer las necesidades y allí hay que hacer otro tipo de actuaciones. Por lo tanto, por todo ello, nosotros argumentábamos que había otras ubicaciones mejores, más beneficiosas para el conjunto de la ciudad, que esta ubicación que habían planteado. Si tenéis alguna pregunta ahora, me la trasladáis también. Voy a hacer solo referencia a otro tema, porque, como digo, no me quiero extender, que hoy sí que lo estoy haciendo más que otras ocasiones. Voy a hacer referencia solo a dos preguntas que trasladamos al equipo de gobierno. Bueno, en cuanto a la Oficina de Víctimas del Delito y el punto de encuentro familiar, se nos explicó que lo de la Oficina de Atención de Víctimas del Delito está muy parado, que actualmente, supuestamente, no hay sitio en el juzgado y que están estudiando sitios y solo se les ha ocurrido un sitio que ahora depende de qué consellería lo acepte, que es alquilar, por lo que nos explicó Alba, un local en la misma calle del juzgado. Y en cuanto al punto de encuentro familiar, se firmó ya el convenio de colaboración hace un año con consellería para instalar aquí este punto de encuentro familiar, pero que en la pandemia se les dijo que se iba a parar hasta nuevo aviso. Nos dicen que recientemente se les avisó por parte de consellería que se pondrían en contacto con el ayuntamiento para mantener una reunión sobre este tema, pero que siguen esperándola. Y lo importante que quería comentar, que nos resultó un poco muy llamativo y que hay que abordar este tema, es el asunto de las ayudas escolares. Se plantearon ayer unas modificaciones de crédito y de las ayudas escolares que se habían planteado para este año, se quitaba en su totalidad este importe. Creo que inicialmente se plantearon 45.000 euros y 15.000 se han destinado a subvencionar las actividades extraescolares, por lo que intentaron explicar ayer en el Pleno. Pero la realidad es que ayer modificaron el presupuesto y quitaron 30.000 euros de las ayudas escolares. Entonces, cuando presentaron la propuesta, al concejal de Hacienda se le olvidó mencionar esto, nos resultó muy llamativo y por ello le preguntamos. Y él lo que nos dijo es que no las han podido dar este año, porque cada año que dan este tipo de ayudas se reúnen varios miles de personas o acuden varios miles de personas al Departamento de Educación y este año por la alerta sanitaria no han considerado que eso fuese responsable. Eso es lo que nos dijo en primera instancia el concejal de Hacienda. Ante eso, desde el Partido Popular se le pregunta, pero ¿no han sido miles las personas que también han solicitado los planes reactiva y se ha hecho de forma telemática? ¿No se podía haber hecho lo mismo en esta cuestión? Y entonces contesta el portavoz del Partido Socialista que sí, que se ha demostrado que telemáticamente sí se pueden solicitar, pero que luego llegan esas miles de tramitaciones a los departamentos de Secretaría de Intervención y se colapsan. Entonces, es muy difícil tramitar esto para 40 o 50 euros que se dan de ayuda. Ojo, ¿eh? Para 40 o 50 euros que se dan de ayuda, pese a que eran miles de personas las que las solicitaban. Y ante eso, le preguntamos entonces al equipo de gobierno. Pero eso significa que nunca más se van a dar estas ayudas. Porque una cosa es que se haya decidido por la pandemia, pero si ustedes nos están diciendo que no se dan por lo que cuesta tramitarlas, eso da igual de la pandemia, seguirá pasando el año que viene o dentro de dos si no está, ¿no? Entonces ya nos explica la concejala de Educación de nuevo que no se dan, no por eso, sino será este año por la pandemia. O sea, que volvemos todo el rato a lo mismo, ¿no? Que seguro que se le habría criticado si se diesen. Entonces, sí que me gustaría aclarar que lo único que nosotros estamos manifestando es por qué no se ha hecho de forma telemática cuando se puede hacer. Que supone trabajo, claro que supone trabajo la tramitación, pero porque cueste, no se puede argumentar que porque cuesta dar ayudas este año, este año con la que está cayendo, con las dificultades que tienen las familias de nuestra ciudad para hacer frente a esta situación, que se diga que como cuesta tramitarlas, no se den. No tiene ninguna explicación, no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. Nosotros planteamos, y así lo recordamos ayer, en el mes de abril, creo que fue, cuando se debatió el presupuesto, esta fue una de las partidas que nosotros solicitábamos incrementar como poco a 60.000 euros. Pero se acordó que se iba a mantener una reunión durante el verano para acordar esa modificación de crédito. No ha tenido a bien el equipo de gobierno mantener esa reunión. Bueno, trasladaremos todas nuestras propuestas ya a partir de ahora de forma pública, porque está claro que no quieren trabajar de forma conjunta, ya lo han demostrado durante todo este tiempo, pero esa es la realidad. Que como cuestan, como para lo que cuestan, es muy poco dinero el que se da, no se dan. En lugar de decir, bueno, en esta situación tan difícil que están atrasando las familias, vamos a incrementar esas ayudas. Para que en plena pandemia, la respuesta y las soluciones es eliminar las ayudas escolares. ¿Tenéis alguna pregunta sobre alguno de estos temas? A ver, Miguel, el portavoz del Partido Socialista ha dicho en la anterior rueda de prensa que el Partido Popular solo se niega a la construcción del nuevo Palacio de Justicia, pero no propone alternativas para ello. Y luego, la segunda pregunta es respecto a las ayudas escolares. Esos 15.000 euros que se han destinado a las extraescolares de la SAMPA pertenecen al curso 2019-2020. ¿Se comentó algo en el Pleno de que esto fuera para este curso 2020-2021? No se comentó, solo se dijo lo que he dicho. Intentaron justificar que se retiraba una parte, perdido una parte, de lo que se había gastado para esas ayudas y el resto directamente se modifica, se produce una modificación de crédito y se elimina. 30.000 euros se quitan. O sea, es decir, que este año no se dan estas ayudas. Ya lo pueden disfrazar como quieran, pero quitan 30.000 euros de las ayudas en base a los argumentos que he explicado. O sea, que para este curso no se plantean. Y en cuanto a lo primero, ya explicamos la semana pasada cuando presentamos esta moción, hice referencia a tres parcelas que nosotros veíamos con mejores ojos. Incluso, bueno, hablábamos, por supuesto, de los peones camineros que ya pedimos por pleno que fuese allí. Una parcela que hay entre la gasolinera y la cávida que creemos que es mejor ubicación que la que se plantea en este momento. Incluso el Prado de la Villa se han instalado allí equipamientos. ya explicamos que igual que el Parque de Bomberos está en una zona considerada inundable, lo que se hace es elevar la cota. También se han hablado, incluso se han propuesto parcelas. Digo que se han propuesto desde los profesionales, hablan de parcelas cercanos a la zona de los institutos. Incluso nos consta a nosotros que hay particulares que nos lo han dicho, que allí tienen terrenos y que estarían dispuestos a ofrecerlos al ayuntamiento. Pero bueno, en cualquier caso, lo que le intentamos explicar, que ya lo dijimos en rueda de prensa y lo dijimos también ayer en el Pleno, en primer lugar, es que nosotros no queremos decir una parcela de todas las que nosotros consideramos que pueden ser más beneficiosas que la que se ha propuesto cerrarnos en esa y defender solo esa. Nosotros lo que queremos es que se llegue a un consenso entre todas las partes implicadas y que ese consenso sea el que se le presente a consellería como alternativa. Y por otra parte, hay que tener en cuenta, bueno, es un juego muy sencillo, muy fácil lo que hacía ayer el portador socialista, pero dijo una frase que luego yo se la recalqué. Él intentó ridiculizar un poco al Partido Popular diciendo que no plantea, que no tiene capacidad de plantear una ubicación alternativa. Él dijo que si no le habían engañado los técnicos municipales no había otra ubicación, es decir, que él por sí solo no tiene capacidad tampoco de analizar todos los terrenos que en nuestra ciudad, para eso están los técnicos municipales, es decir, que él sin los técnicos municipales detrás, sin todo ese apoyo técnico, no tiene capacidad de saber en qué estado se encuentra cada punto de nuestro territorio, porque como digo, ese es el trabajo de los técnicos municipales. Entonces, eso es un juego muy fácil y muy viejo, acusar siempre a la oposición de que no hace tu trabajo. La oposición te está diciendo esa ubicación no es buena, no nos gusta, te lo razona y te demuestra que tampoco es la que tú quieres, entonces vamos a pedirle tiempo a Consellería para plantear una alternativa. Es más, los propios trabajadores te están diciendo si preferimos seguir donde estamos más tiempo que irnos ahí. pues tenemos tiempo suficiente hasta que se comience todo este proceso para plantear otra opción. Yo creo que es sencillo de entender y de explicar y todo lo que se quiera sacar más allá de eso, bueno, entra dentro del juego de la política que entiendo, pero creo que no ayuda a solucionar el problema. Todos son los argumentos para negarse a hacer esto, pero no para plantear una solución que creemos que es muy razonable, ganar tiempo, trasladar a la Consellería la negativa que se ha producido en nuestra ciudad y el rechazo ante esta ubicación y plantear otra. Que luego dicen que no, bueno, pues el equipo de gobierno lo ha intentado, la oposición lo ha intentado y los trabajadores lo han intentado, pero bueno, y por cierto, que se me ha olvidado, el portavoz de justicia del Partido Popular en las Cortes Valencianas pronto llevará este tema no como pregunta sino como intervención al Pleno de las Cortes, es decir, que si el equipo de gobierno no da traslado a Consellería de esto, lo va a hacer directamente el Partido Popular en el Pleno de las Cortes. Se lo dijimos también en el Pleno, no profundizo, ya sí que la semana que viene o preguntéis al equipo de gobierno o que os expliquen, en esta modificación de crédito que era unos 300.000 euros, cuando la presenta Juanjo Olivares la explica de forma muy sucinta, cosa contraria como había venido haciendo hasta ahora, se le olvida mencionar justo lo de las ayudas escolares que he referido y todas las respuestas que posteriormente nos dieron y se le olvidó mencionar también, no sé si lo habrán dicho hoy, ¿os han dicho algo de esa modificación de crédito? ¿en la rueda de prensa anterior? No, solo ha hablado de las ayudas escolares. Vale, pues se les olvida ayer, se les vuelve a olvidar hoy, que han eliminado del presupuesto 138.000 euros para la realización del co-working en la pirámide de la Plaza de Toros. ¿Vale? Era llamativo, lo decía ayer, porque en aquella rueda de prensa en la que el alcalde anunciaba todas las medidas, más de un millón de euros que iba dentro del pack económico que iba a destinar el ayuntamiento para reactivar nuestra ciudad estaba este proyecto. es muy llamativo que ayer de repente quiten tanto ayudas escolares que al final y al cabo son ayudas sociales y quiten un proyecto que según ellos iba a ayudar al fomento y a la promoción del empleo y de la reactivación de nuestra ciudad. Eso digo, eso es que es llamativo que no lo dijesen ayer ni lo digan hoy. Sí que se indicó que lo quitan porque no le da tiempo hacerlo este año. Pero bueno, y sobre las ayudas escolares, por cierto, si me había olvidado un comentario muy breve, fijaos que las dos excusas, entre comillas, que ponen es problema de personal para tramitar, bueno, problema sí que cuesta mucho tramitar y en segundo lugar la masificación de la gente. es decir, los problemas sanitarios que pueden derivarse. Estas dos cuestiones se sabían hace tres meses cuando se plantea el presupuesto. Entonces no entendemos, o sea, eso que ayer decían es que ahora tal, lo sabían cuando esto lo fijan en el presupuesto. Entonces, ¿por qué tienen que fijar partidas que luego tienen que retirar cuando no han cambiado las circunstancias ni las condiciones? Y ya está. Hoy sé que era un poco más larga, pero bueno, ya hay un par de temas más complicados. Si no tenéis ninguna pregunta, por mi parte ya he terminado.